y le damos los buenos días precisamente este a nuestro especialista doctor bienvenido gracias por acompañarnos y y bueno ahorita van a aparecer todos los datos sobre este tema el doctor Roberto Farías es otorrino laringólogo bienvenido doctor muchas gracias a todos de nuevo por aquí bienvenido buenos días gracias doctor aquí tenemos ahorita vamos a enfocar en la cámara digo ya hablamos sobre algunos tratamientos sobre cómo se puede saber si la persona padece de sordera una vez que se ha detectado este problema doctor hay solución en algunos casos claro claro en una gran una gran mayoría de los casos si hay solución afortunadamente la solución pues son los aparatos auditivos que ellos han avanzado muchísimo como ha avanzado la tecnología van a la par de la tecnología entonces la verdad es que no nada más son cada vez más pequeñitos porque la gente busca que se le que se le vea menos pero cada vez son más avanzados en cuanto a que la audición es mucho mejor con ellos ok yo les yo les hago la comparación de que estos aparatitos así de pequeñitos son realmente un equipo de sonido como el equipo de sonido que están tenemos en casa o mejor ahorita ya no se usan en la casa los ecualizadores hace unos años todavía teníamos los ecualizadores no pero todavía en los en los centros de los espectáculos grandes hay muchos ecualizadores bueno pues estos son esos son ecualizadores es como tener uno es como así en este en este pedacito hay un ecualizador que diseña con la computadora que nosotros tenemos un programa especial diseña exactamente donde debe incrementar el sonido de tal manera que el sonido cada vez se hace más claro y más más nítido y más cómodo increíble y por otro lado se eliminan el uno de los problemas que tenían los los pacientes con aparatos son los ruidos porque amplificaban todo o sea amplifica no nada más el la voz que es lo más importante estos aparatos se hacen para comunicarnos pero el problema eran los sonidos de alrededor un claxon quizá un autobús no claro entonces amplificaban los sonidos de alrededor y eran molestos entonces poco a poco gracias a la tecnología han sido se han ido eliminando de tal manera no eliminando sino así han disminuido de tal manera que si estando en el ambiente porque tampoco hay que quitar todos los sonidos los ruidos claro pero se dé más incremento a la voz muy parecido a lo que es el oído humano lo que es el oído humano exacto doctor vemos aquí de diferentes tamaños y hasta de colores no esto porque eso tiene alguna diferencia entre ellos sí bueno la verdad que sí son para diferentes pacientes y diferentes necesidades pero van desde desde estos pequeños que van atrás del oído estos son para niños por ejemplo mire por eso hacen de colores atractivos este es un aparato muy bonito este es para un pacientito porque se hacen del color del pelo estos son grises y hay negros y hay cafecitos para que no se noten absolutamente nada y por ejemplo este aparatito estos dos van dentro del oído totalmente es para un tipo de padecimiento diferente doctor o es lo mismo es para lo mismo pero va a depender bueno el grado de problema que tiene si se puede amplificar con un aparato de este tamaño porque hay personas con mucha una disminución auditiva muy profunda entonces no son convenientes estos son un poquito más grandes porque necesitan más potencia entonces tiene que obviamente usted como especialista ya les dirá qué es lo que se necesita no claro con nosotros vamos los orientamos primero les hacemos un estudio y ese estudio que consta no nada más de sonido sino de interpretación de las palabras claro cuánto dura un aparato de estos o sea tiene baterías o cómo funciona todos usan pila la fuente de energía es una pila pequeñita para que quepan ese lugar en ese espacio es muy pequeñita verdad ahora cuánto dura un aparato pues años como dura un radio igual igual y avanzando la ciencia obviamente no cada vez cada vez tienden a ser más pequeños este más pequeñito ese va hasta dentro del oído no a cualquier paciente se le puede poner pero ese sí no se le nota absolutamente nada yo estoy enamorada de los cambios tecnológicos que tiene la ciencia doctor de verdad que muchas gracias por traernos este pues lo mejor a baja california estamos charlando precisamente con el doctor roberto farías otorrino larincólogo doctor para cerrar este este lo me dice usted que una buena cantidad de problemas auditivos tienen solución claro aquellos pacientes bueno le acuerda decía yo la semana pasada que la solución de los problemas de oído pueden ser médicos pueden ser quirúrgicos médico quirúrgicos o en aquellos que no se pueden tratar con medicamentos o con cirugía para eso son los aparatos auditivos ok entonces casi todos casi todo en la totalidad más un porcentaje muy pequeño no tienen solución pero pero porque son pacientes con un problema muy profundo demasiado profundo pero la mayoría la inmensa mayoría tienen solución doctor hay personas que pueden hacer con sordera y tener audición con cirugías ha habido casos así o es no es bueno y ahora ahí lo que se conoce como implante coclear el implante coclear es una cirugía que se hace generalmente en se puede ser en adultos también pero generalmente en niños que se detecta el problema que les falta la audición desde muy pequeñitos entonces hace una cirugía que es una cirugía del cráneo que se meten en el se ponen en el oído dentro del oído interno y eso es y eso este les permite oír las personas que no han oído por muchos años doctor y tienen ya un aparato de estos tienen que ir a capacitación para aprender a hablar a escuchar mejor dicho claro les tenemos que dar instrucciones y capacitación para que puedan volver a oír porque los pacientes que tienen mucho tiempo sin oír no les podemos poner un aparato y oír todo de repente claro tienen que tener un periodo de recapas de rehabilitación lento de acuerdo a las características de cada paciente no 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 podemos decir si se lleva una semana 15 días un mes o dos meses pero eso es básicamente importante porque ponerle un aparato a una persona que tiene años sin oír y de repente lo podemos oír todos los sonidos del ambiente no es cómodo entonces por eso les decimos no despacito despacito primero nada más los sonidos de casa vais acostumbrando de nuevo a cómo suena el ambiente cómo suena la cocina cómo suena la televisión cómo suenan los gritos de los niños y no los dejamos salir a la calle hasta que nosotros consideramos que ya lo puede hacer es que es volver a aprender es cómo estar caminando por primera vez no es saber lo que cómo se escucha en autobús cómo se escucha este no sé el agua no claro si así es así es y sobre todo los ruidos como las sirenas de los ruidos de los automóviles un portazo de la licuadora de la casa y los trastes a lavar este son muy sonoros porque algunos ruidos no son tan agradables como usted dice no 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 muchos ruidos no son agradables estamos nosotros acostumbrados pero la persona que no oye no está acostumbrada claro por eso es importante la asesoría de un especialista así es tiene que ser así pues doctor le agradecemos mucho ojalá luego podamos seguir platicando sobre este tema como no con mucho gusto cada vez que me invita aquí estaré las cirugías por ejemplo puede ser un buen tema no claro que cómo se realizan cómo se se llevan a cabo como no el día que gustó mucho mucho gusto muchas gracias